Esta canción, antes, fue la canción a la que terminamos conciertos y... Bueno, la cortes, 33. No tendré piedad, yo tengo 33, y tú eres casi una menor. ¿Cómo es posible que entre tú y yo exista algo que dure un tiempo? Me recordarás como algo bueno que pasó, y yo estaré suelto del revés, buscándote por el mundo entero. Dios conmigo hizo una broma, me dijo ven y luego toma. Y aunque no entente sé que es así, ya no es posible ser feliz. Jesús. No tendré piedad, yo tengo 33, y tú eres casi una menor. ¿Cómo es posible que entre tú y yo exista algo que dure un tiempo? Tú me recordarás como algo bueno que pasó, y yo estaré vuelto del revés, buscándote por el mundo entero. Pero escucha, eh. Y ese novio tuyo que te sirve de protección, aunque lo intente nunca entenderá. Y esos mensajes en tu móvil, porque bailamos el robot, yo seré viejo y tu joven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!